Mateo capítulo 25 versículo 1 Mateo capítulo 25 versículo 1 en adelante Cuando usted lo tenga confirme con un amén Mateo 25 1 ¿Lo tiene? ¿Se acuerdan que de Dios predicamos en Mateo 25 14 y hoy 25 1? Y dice su Biblia en el nombre de Jesús Entonces El reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes Y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Más las prudentes Tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas Lámparas Y tardándose el esposo Cabeciaron cuantas Todas Y se durmieron Y a la medianoche Se oyó un clamor Aquí viene el esposo Salida a recibirle Entonces todas aquí a vírgenes Se levantaron Y arreglaron sus lámparas Y las insensatas Dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas Verdad que no estaban apagadas Se estaban apagando Y la suya Ya se apagó Está prendida Vamos a ver Nueve Más las prudentes Respondieron diciendo Para que no nos falte A nosotras Y a vosotras Ir Más bien con los que venden Porque que de gracia Que ya está Las oraciones Y cualquier cosa Venden hermano Y compran para vosotras mismas Pero mientras Ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban Que preciosa esa frase Repitámosla Y las que estaban Preparadas Entraron con él A las bodas Y se cerró La puerta Después vinieron también Las otras vírgenes Diciendo Señor Señor Ábrenos Más él Respondiendo Dijo De ciertos digo Que no os conozco Verdad pues Porque no sabéis Del día de la hora En que el hijo del hombre Ha de ver Sientes hermano Por favor Aleluya Acomódese un ratito Y con ese gozo Con el que empezamos Con ese mismo gozo Terminemos Necesitamos Necesitamos Estar Preparados ¿Escuchó? Necesitamos Estar Yo encontré Que aquí las mujeres Si hayan estado Preparando Usted mismo Es testigo Y leyó La frase De que las que Estaban preparadas Fueron las que Se fueron con Cristo A volar a la patria Celestial Yo leo una pregunta A usted Y esperando Que esta pregunta La tome en serio Porque mañana De esto Dios se lo va a recalcar La pregunta es ¿Usted está preparado O se está preparando? ¿Ya está preparado O se está preparando? Si sonara esa trompeta Preciosa y gloriosa Que tarde o temprano Va a sonar Y los que nos vamos a ir Nos vamos a ir Pregunto Si en este momento Suena la trompeta ¿Está seguro De su salvación? ¿Está seguro Que se va con Cristo? ¿Está seguro Que se va con Cristo? Aquí no se trata Iglesia de que Me estoy preparando Aquí se trata Que ya tiene Que estar preparado Por eso Si usted No se ha bautizado ¿Qué está esperando Para bautizarse? Que se lo lleve El diablo Al infierno Si usted No se ha casado Con su pareja ¿Qué está esperando Para casarse? Viejos remañosos Que ya tienen Hasta dos Tres, cuatro Cinco hijos Y pregúntele Si ya se casaron Más adelante Se lo va a llevar El diablo Por mañoso Los adúlteros Y fornicarios Tendrán su parte En el agua de fuego Dice la Biblia Iglesia amada Esto no es un juguete Esto se trata De que la vida Del cristiano Ya tiene que estar preparada Por dos razones Una Si viene la muerte Ahorita No hay problema Nos vamos con Cristo Dos Si Cristo viene Pues también Nos vamos con Él Pero necesitamos Estar preparados Si no ha perdonado Perdone Si no le habla A su hermano Vaya Háblele de corazón Esta es una parábola De suma importancia Iglesia Esta es una parábola Que despierta La expectativa En todo buen cristiano De vivir una vida Recta Y temerosa Delante de Dios Cuando yo veo Esta parábola Mis pelos Se ponen de punta Porque entiendo Y comprendo La importancia De esta parábola Y la necesidad De vivir una vida Recta Delante de Dios Aquí no se trata De que Hermano Y usted como está Ahí dos que tres Hermano Y de gracia Cuando me agradees Hermano Y usted como está Jalando la carreta Si está en el burro Para que jale carreta Jesús le da esta parábola A sus discípulos Con la intención De despertar La incógnita De ellos Y hacerles entender La importancia De estar preparado Para volar con Cristo A la patria celestial Y empieza Jesucristo Dando esta parábola Y dice Entonces el rey De los cielos Será Porque el arrebatamiento Todavía no ha acontecido No dice que es Si no dice será Entonces el reino De los cielos Será Semejante A diez vírgenes Aquí hay una enseñanza Tremenda y poderosa Hermano ¿Qué significan Estas vírgenes? ¿Qué representan Estas vírgenes? Pero primero ¿Quién es una vírgen? Una vírgen Es una señorita Que ha guardado Su dignidad Su reputación Que aunque el diablo Le ha puesto buenos novios Y buenas ofertas La señorita ha dicho No Hasta que nos casemos ¿Quién es una vírgen? Es una muchacha Un hombre Que se ha guardado Dignamente Delante de Dios Entonces ¿Por qué Cristo dice El reino de los cielos Será semejante A diez vírgenes? Porque la virgen Representa Pureza La virgen Representa Dignidad La virgen Representa Santidad Y es que sin santidad Nadie entrará Al reino de los cielos Sea pastor Evangelista Maestro O lo que sea Pero sin santidad No va para el cielo ¿Pero qué significan Estas vírgenes? Las vírgenes En sí representan El pueblo de Israel Pero acuérdese usted Que Israel No quiso la salvación Por eso dice Juan 1 12 Más a los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Más a todos Los que le recibieron Y a los que creen En su nombre Le dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Entonces ahora Estas vírgenes Representa La iglesia Que es usted Y soy yo Porque esto no es iglesia Esto es casa de oración La iglesia Es usted Y soy yo Si es que somos la iglesia Porque acuérdese Que Apocalipsis Dice que algunos Son iglesia Pero del diablo Sinagoga de Satanás Así que no se preocupe Si usted no es iglesia De Cristo Pues aunque sea del diablo Pero de que es iglesia Es iglesia La vida del cristiano Es muy alegre Hipócritas Hasta para cantar ¿Qué representan Estas vírgenes Representan La iglesia Pero cheque esto Jesucristo No está comparando A su novia Como una ramera Prostituta Está comparando A su novia Como una virgen Es decir La novia Que Cristo viene a traer No es una novia No es una novia ramera Una novia prostituta Que hoy le dice Señor te amo Y mañana se revuelca Con el diablo Una novia Que hoy le dice Señor aquí está mi vida Y mañana Se revuelca con Satanás Dios no quiere Ese tipo de novia Dios quiere una novia Que le ame Que le respete Y que le espere Hasta que el venga Porque cuantos Hoy en día Son la novia De Cristo Pero son amantes De Satanás Al mismo tiempo Y donde lo dice Santiago 4 4 O almas adúlteras No saben que La amistad del mundo Es una amistad con Dios Y el que se hace Amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios Cada que el cristiano Va y celebra Si esta es pagana Adúltero Amante del diablo Hermano pastor Ya viene el día De la madre Celebremos Adúlteros Hijo del diablo Hermano pastor Ya viene el día Del pastor Celebremos Adúlteros Hijo del diablo Ya viene la navidad Adúlteros Hijo del diablo Prostituto Delante de Dios Y dice Salmo 7 14 Que de esa relación Que tienen con el diablo Dice que algunos Hasta embarazados Quedan Otro dice la biblia Salmo 7 14 Ya dieron a luz Y que dieron a luz Mentira Y que dice Juan 8 44 Que el diablo Es padre De la mentira La ley De la hermenéutica La biblia Se interpreta A sí misma Hermanos Aquí no se trata De que Hoy voy a la iglesia Mañana no Hoy soy cristiano Mañana no Hoy sí Mañana no No, no Momento Mire Yo no sé Cómo le va a quedar El ojo A todo este ateajo De hijo del diablo Que dicen Que como sea Así Cristo Se lo va a llevar Que aunque sea Medio chueco Medio torcido Pero así el Señor Se lo va a llevar Momento hermanito lindo Tu tata El diablo Te ha engañado Aquí Cristo Está comparando A su novia Como una virgen Es decir Alguien que se guardó Alguien que se mantuvo Alguien como dice La biblia Allá en Efesios 527 La novia Es la iglesia Pero Cristo Viene por una iglesia Santa Sin mancha Y sin arruga Y sin contaminación Esa es la novia De Cristo Esa es la novia De Cristo ¿Cómo irá? ¿Cómo irá a parar Toda esta gente Endemoniada Que se atreve a decir No hermana Si yo con mi cuerpo Puede hacer lo que yo quiera ¿Cómo a tu novio Le va a gustar Que con tu cuerpo Hagas lo que tú quieras? A ver A ver A ver Dígale a su novio Usted La muchacha Que le diga al novio Mira mi amor Vas a ser mi novio Pero yo solo te voy a dar Mi corazón Chiflada ¿Para qué quiere su novio Solo su corazón? O que el novio Le diga a la novia Mi amor Nos vamos a casar Pero yo no te voy a dar Otra cosa Más que solo mi corazón ¿Aceptaría usted así? Pregunto ¿Será que el novio Acepta Que la novia Solamente Le dé el corazón Al novio Y el cuerpo Se lo entrega Al diablo No mamita Que no has entendido Que este cuerpo Es el templo Y la morada Del Espíritu Santo de Dios Y el Espíritu Nos anhela Celosamente Pero como la iglesia Ha caído en un conformismo De que a Dios No le importa Lo de afuera Si no solamente Le importa Lo de adentro Por eso usted mire Ese montón de payasas Con la cara pintada El pelo de color Porque piensan Y creen Que a Dios No le importa Lo de afuera Al diablo Con esa mentira El mismo Dios de paz Os santifique Por completo Y todo vuestro ser Cuerpo, alma Y espíritu Sea guardado Irrepresible Hasta la venida De nuestro Señor Jesucristo Que irá a pasar Con todos estos pastores Endemoniados Que ya no quieren Predicar temas De santidad Temas de rectitud Temas que nos comprometen Temas que nos encaran Temas que nos hacen entender Los torcidos Que estamos delante de Dios Hermana Usted no es cualquier cosa Usted es la novia De Cristo Usted es la iglesia Lastimosamente Las iglesias Parecen circo Hermano Dijo el pastor Solo falta que Se pinte en la nariz Y es cierto Viene una con el pelo Como que fuera Cabeza de elote Pelo amarillo Otra con el pelo rojo Otra con un par de rayos Y rayos van a caer del cielo Si no se arrepiente Esta vieja mañosa Otra viene con las cejas Arrancadas Ya parece cabeza de vejiga Ya ve que la vejiga No tiene ceja Así cuanta vieja Chiflada Bien depilada Y después que se depila Se pinta la ceja No seas atarantada Ese cuerpo Es el templo de Dios Y sabe por qué La iglesia Así deshace Porque estos temas Están en peligro De extinción Ahora hoy en día Usted escucha mensajitos Donde el adúltero Se agarra la panza Y se ríe Donde el brujo Que está en la iglesia Se carcajea con la palabra ¿Por qué? Porque son pocos Aquí los siervos Que se toman el tiempo En predicar temas De santidad Digo Digo Hermano Hermano Yo pensé Que solo en el Facebook Usted predicaba duro No ama Si me gusta predicar Maduro Porque les estoy viendo La cara Y entre más Que el botón se pone Yo sé que la palabra Está llegando Ay ese hombre Tan legalista Que es Ay no Como que no ha entendido Que estamos en el siglo XXI Hoy ya no estamos En los tiempos de Tecumman En los tiempos de Tatalapo No hombre Hermano Dice Si hoy estamos En el siglo XXI Donde el joven Puede andar a la moda Como que fuera Como que fuera pelo de Diablo asustado Y con pantalón apretado Y con rayón en la cabeza Y bien depilado Si hoy estamos en el siglo XXI Hermano Eso de los tiempos de antes Hermano Ahorita ya no Hermano La cosa ya cambió La cosa ya cambió Si señor La cosa ya cambió Los pastores ya cambiaron Pero el evangelio No ha cambiado El evangelio Es el mismo de ayer De hoy Y por los siglos De los siglos Hágame un gran favor Revísenle la cara El que está a su lado No importa si es hombre Mujer Y si está depilado Arrastrelo para acá Le vamos a reprender Ese diablo Que tiene metido ahí Porque hoy Hasta hombres depilados Andan en las igles Es la peor vergüenza Hermano Porque no Es que a Dios No le importa Lo de afuera A Dios le importa Lo de adentro Es que así me enseñó El profeta Así me enseñó El apóstol Pues te enseñaron Estos hijos del diablo Andemoniados Pero a mí la Biblia No me enseña eso Dice el salmista David Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo Mi ser Su santo nombre ¿Qué significa mi ser? Significa Desde la coronilla De la cabeza Hasta la planta De los pies Las cejas Bendicen el nombre de Dios ¿Tú crees que Dios Nada más dejó Las cejas ¿Por qué era dejar? ¿Sabes para qué Dios Dejó las cejas? Ahorita que estoy sudando El sudor no se me mete En los ojos Si no las cejas Hacen el favor De desviar Si no estarían los ciegos Pero ahí está la vieja Chiflada Con una sutenaza Y después que se las arranca Agarra un lapicero Y Atarantada Como que yo me Pelone Y me pasa el acero En la cabeza Y después Me pongo una peluca Y para qué me pelonee Pero no solo eso La señorita depilada Y el señorito Depilado Maricón Hijo el diablo Y va por la calle La señorita No estoy hablando De las amigas Estoy hablando De las hermanas Porque amiga Si hay amigas aquí Usted píntese la cara Córtese el pelo Si quiere andar en calzón Anda en calzón Al final si se muere Usted va para el infierno Pero esto no es para los amigos Esto es para los que ya fuimos Lavados y renovados En el nombre De nuestro señor Jesucristo La señorita Que dice ser cristiana Y que toma privilegio En la calle Con su licra Y el hombre A la par de ella Con licra Y uno le mira las nalgas Y dice Aquí quién será el hombre Y quién será la mujer Sabe quién es Y todavía el hombre Con su pantalón Apretado Que se lo pone abajo De las nalgas Caminando abierto Como que un olote Tuviera entre las nalgas Hermano Y pregúntele El que toca Cierto instrumento De la iglesia Apesta diablo El evangelio Es de cambio señores El evangelio Es de transformación De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Hágame un gran favor Dígamele que está a su lado No te vayas a enojar Y si te enojas Dígamele Tu tata Se llama diablo El hijo de Dios No se enoje Hermano Los cabros Son los que Relinchan Patean Y cabecean Hermano No dice la gente La iglesia La iglesia es usted Hoy está la iglesia La hermana Para machacarle la cabeza Al diablo Machacalo Y machacalo Esos grandes Aretotas que Cargan prendido Que parecen llantas De bicicleta De bicicleta De bicicleta Ahí se columpia Y el diablo Reves y derecho Y está cantando Machacalo Y machacalo ¿Qué es marrana Sus? Lámparas Las vírgenes Representan La iglesia ¿Pero qué representa La lámpara? ¿Ah? ¿Se acuerdan lo que dice El salmo 119 105? Lámparas A mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino ¿Con qué limpiará El joven Su camino? ¿Con irse a hacer Fogatas Al cerro quemado? Brujos ¡Aleluya! Idólatras El católico Adora Al Cristo negro Y los evangélicos Al cerro negro O cerro quemado ¿Sabe cómo se llama esa cosa? Al altar malaya Si traen flores Pero vaya a ver El cerro quemado Adornado Está de flores Y la Biblia dice En Isaías Que las flores Son para adornar El templo de Dios No los cerros Las montañas Las vírgenes Representan La iglesia Pero la lámpara Representa La palabra de Dios Pero que hermano Que me implica La palabra Mucho Porque dice Deuteronomio 6 6 Estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán Sobre tu corazón Porque dice Deuteronomio 17 19 Que cuando hay Palabra guardada En el corazón Entonces también Va a haber temor Delante de Jehová Que significa El temor Significa Que aunque nadie Me está viendo Yo no hago lo malo No porque nadie Me está viendo Sino porque yo sé Que allá arriba Hay dos ojos Que siempre Me están mirando Pero cuánto desgraciado Hoy en día Hermanos Que no tiene temor Publicando fotos Desnudos Publicando fotos En calzoncillos Publicando fotos En bikín Hermana El teléfono Es para hacer llamadas No para estar Fotografiando nalgas Es rara la hermana Que sube una foto Así de frente La mayoría Publicando nalgas En el Facebook Ay ojalá Si estuvieran Cuando estaban Los coros Al son que le tocan Baila Pero cuando viene La palabra Se mira Quien es quien Hermano Como está tu palabra Está encendida Está apagada O se está apagando Porque lastimosamente Hermanos A muchos Ya se les apagó La palabra Y es que cuando Se apaga la palabra Ya no se piensa En otra cosa más Que pecar 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 Y pecar Pero cuando la palabra Está encendida No se piensa En otra cosa más Que buscar Las cosas de arriba Porque sabemos Que las de abajo Vienen por añadidura ¿Sabe por qué usted tiene Tres cuentas de Facebook Sin que nadie lo sepa Porque no tiene Palabra encendida En el corazón ¿Sabe por qué usted Anda mensajeando Con mujeres Que no es su mujer Si no es mujer De otro hombre ¿Sabe por qué? Porque no tiene Palabra en el corazón ¿Sabe por qué usted ¿Sabe por qué usted se pinta La cara señora? Porque no tiene Palabra en el corazón Payasa Si mire una hermana Con la cara pintada Y le Payasa Payasa Esabel Aquí está el hermano Cantando y predicando Hermanos Cristo nos ama Y esto y el otro Y aquí y allá Bla, bla, bla Y glu, glu, glu Pero vaya a verlo El domingo Jugando pelota El hijo del diablo Futbolero Yo le dije Que iba a estar Más bueno Que de Dios No hermanos Dejémonos De payasada El evangelio Hermanos Es un evangelio De cambio Y sabe cuál es El problema Mis hermanos Que hay quienes Que hermanos Tienen la lámpara Encendida en la iglesia Pero allá afuera Se les apaga Igual que esos Animalitos de la costa Que se llaman Luciérnaga ¿Sabe cuál es La luciérnaga? Aquel animalito Que cuando Cuando ya estamos Durmiendo Apagan las luces Y de repente Puff Prende Y de repente Apaga Prende Se apaga Prende Dígale al que está A su lado Cuidado Se te va a meter El espíritu Luciérnaga Que te prendes En la iglesia Y te apagas Y te apagas En la calle Prende la iglesia Se apaga En la calle Prende la iglesia Se apaga En la calle A la iglesia Con corte En la calle En pantalonada Marimacha El hermanito En la iglesia En tacuchado Allá en la calle Con la camisa De Sabotonay La gran panzota Y el pecho peludo Yo te amo Yo te amo En el amor Del Señor Ya Esta también me quiere Va que si me quiere Y por eso vino Porque dijo Dios va a traer Palabra Dios va a traer Palabra Dios va a usar Este gritón Para que me grite Hay gente Que me ha llamado Y me ha dicho Pastor A un principio Me daba un gano De exprimirle El puch Y matarlo Pero hoy me gusta Escuchar esos mensajes Y así hay gente No le gusta Pero ahí están Prendidos en el canal Viendo las predicaciones Retorciéndose Como gusano en brasa ¿De qué sirve? Pero aquí hay un problema Las diez eran vírgenes Es decir Las diez Tenían nombre de cristiana Es decir Las diez también tenían Biblia Sí Porque las diez Tenían lámpara ¿Cierto o no cierto? Pero ¿De qué sirve Que tengas lámpara? ¿De qué sirve Que tengas Biblia Si no has cambiado? ¿De qué sirve Que tengas La Biblia más grande Con las letras Más grande Y ande metida Entre un gran morral? ¿De qué sirve Que ande La Biblia más grande Si usted sigue siendo El mismo viejo mañoso Enamora a mujeres? ¿De qué sirve Que usted tenga La Biblia más grande Y que tenga Ese trapo blanco En la cabeza Si sigue siendo La misma vieja chismosa Pleitista Celosa Y novelera ¿De qué le sirve eso? Y falta todavía Hoy si me dieron Un buen tiempo ¿De qué sirve Que usted tenga Biblia? Si es rebelde Ahí viene la hermana Al culto Con su Biblia Bien depilada El pico de color Los ojos Como que fueran Mapaches morados Y las uñas De las patas rojas Las uñas De las manos rojas Y todavía Con unos grandes tacones Que parece carro Con trique Que cuando camina Cruza las patas Porque ni caminar Puede con esas tonterías Pero pregúntele Los secretarios De la iglesia Hermano pastor Engaña a su abuela Este era el problema Que estaba pasando Las diez Tenían el nombre De iglesia Las diez Tenían Biblia Pero había un problema Había un problema Del nada sirve Que tengas Biblia Que hables De la Biblia Que prediques La Biblia Pero si no la vives ¿De qué te sirve La Biblia? ¿Acaso no dice Santiago Que Dios no quiere Oídores Si no quiere Hacedores De la palabra Yo conozco Gente que conoce La Biblia Y si es posible Me ganan Los ingratos De la Biblia Pero son más rebeldes Que el diablo El hombre Conoce la Biblia Pero todavía Agarra patadas A la mujer Se le mete Un espíritu De caballo Porque solo el caballo Agarra patadas Y conocen Biblia Los ingratos Pero una cosa Te digo Hermanito lindo Al cielo No vas a entrar Porque conoces Biblia Porque si el cielo Fuera Para gente Que conoce Biblia Hasta el diablo Se salvaría Porque el diablo También conoce Biblia ¿Acaso no le habló Con la Biblia A Jesucristo En el desierto Escrito está Y escrito está Y escrito está Pilas El diablo Para la Biblia Hermano Hermana Hermana Quede claro Misma responsabilidad No se preocupe Para los cobardes No lo son No lo son Haga la Biblia Por eso Papá Dios Papá Dios En la cara Por mentiros Por hipócrita Es como que yo predique Como que yo predique Hermano Sin santidad Nadie verá al Señor Y mañana me encuentro En la calle Enchorado Sin camisa Con la gorra Para atrás Y solo me falta El puro de marihuana En la boca Lo que se canta Se vive Señor Lo que se predica Se vive Por eso De nada sirve Que te sepan La Biblia Que te sepan Lo que te sepan Si no lo vive Es Por eso En aquel día Dice la Biblia Muchos dirán Señor Señor Y no profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Pero ahí Jesucristo le dirá Si Pero no los conozco Apártense de mí Malditos Al fuego eterno Porque no se trata De predicar Se trata De vivir Lo que predicamos Algunos 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 se rascan La cabeza Otros se rascan La espalda Otros se rascan Las nalgas Y todo Le pique Digan Rasquese 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 Y así Uno se me quedan viendo Con cara de terrorista Como quien dice Yo te espero allá afuera Ya espéreme allá afuera No tenga pena Espéreme allá afuera La lámpara La virgen es la iglesia La lámpara La palabra Pero ahora viene un problema Y el problema es Que solo cinco tenían Aceite Pero que significa el aceite Aleluya El aceite simboliza O representa La unción Del Espíritu Santo De Dios Hermano Ese es el problema Hay gente que canta Predica Pero le falta La unción Y algunos Como dice ahí Hasta andan vendiendo La unción Hermano Pastor Cuanto me cobra Por una oración Ya me imagino A Cristo hermanos Cobrando Por echar fuera Demonio Ya me imagino A Cristo Diciéndole a Jairo Cuando Jairo Y dice Maestro Maestro Mi hija Es gravemente Atormentada Jairo Si Jairo Voy a ir Pero Tu sabes Que mi burro No camina Sin gasolina Jairo Ya sabes De quien es El ministerio Verdad Ya sabes Quien te va a pedir Cuenta De tu ministerio Verdad La unción Del Espíritu Santo Pero ahora Hay algo importante Iglesia Sabe que es lo importante Lo importante Es De que hoy en día Han confundido La unción Con la emoción Lo que más se vive En las iglesias No es unción Sino emoción Gente hablando lengua No bajo la unción Sino bajo una emoción Gente profetizando No bajo la unción Sino bajo la emoción Gente danzando Y brincando Como que fuera sapo No bajo la unción Sino bajo la emoción No estoy en contra De la danza No estoy en contra De profetizar No estoy en contra De hablar lengua Pero tiene que ser Bajo la unción Del Espíritu Santo No vayan a andar De payaso hermano Hablando lenguas Ustedes aprendidas Porque eso es emoción Y emoción es diablo Carnalismo Cuanta gente Hablando lenguas Pero no lenguas Angelicales Lenguas aprendidas Algunos hasta Se paran frente al espejo A ver como les sale Riviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviv Por misericordia Siempre lo he dicho No me da vergüenza Y no peco Porque estoy hablando la verdad Pero Dios me ha permitido Hablar lenguas angelicales Pero las lenguas angelicales Es algo precioso Es algo inexplicable Es algo que cuando tú Hermano lo terminas de hacer Hermano Quisiera volverlas a hablar A repetir No se puede Estos payasos que andan hoy en día Hablando en lenguas Hermano Son payasadas hermano Me voy para El Salvador Las mismas lenguas que hablan en Guatemala Los mismos repiten en El Salvador Me voy para México Los mismos repiten en México hermano Como que un espíritu de loro Se le mete a la gente Escúchelos hablar lengua La misma lengua que habla Doña Juana La misma lengua Doña María La misma lengua Doña Ruperta La misma lengua Doña Peteca Doña Tacuacina Los mismos repite todo el mundo Se van a ir al infierno por mentirosos van a ver Y si hablas lengua dice la Biblia No lo digo yo Primera de Corintios capítulo 14 Si vas a hablar lenguas Tienes que pedirle a Dios El don de interpretar O el don de profecía Porque dice la Biblia Que si no hay quien interprete Esas lenguas Cállese la boca Como dijo el cura Palabra de Dios He visto gente danzar Pero no bajo la unción Sino bajo la emoción Aquí gracias a Dios no pasó eso hermano Pero en la mayoría de iglesia Cuando cantan los coros Y el que está cantando coro Mete la primera Mete la segunda Mete la tercera Mete la cuarta Y mete la quinta Y cuando van a la quinta Y una brincada Y empieza la gente a brincar Y empiezan los atarantados A levantar la silla Esto no es discoteca señora Porque levanta silla Si el que está brincando Danzando Está en el Espíritu Santo No se va a manejar con la silla El Espíritu No es un Dios de orden Es un Dios de orden hermano No de desorden Empieza la gente a brincar Y la diaconiza Detrás de la hermana Que no se caiga Que no se caiga la hermana Que no se Y con una toalla Para tirársela las piernas Para que no se le mire el calzón Estuve en una actividad grandísima De miles de personas Estuvo un famoso grupo de Perú Y estaba todo precioso Los coros y todo Me sentí en la primera fila De la De esa actividad Y de repente Empezaron los coros Y la brincadera hermano Pero cuando empieza la brincadera Yo me pongo siempre vivo Porque hay mujeres Que empiezan a tirar chipotazos Que el que no se pone pila Le cachetean la cara Y cuando empieza la brincadera Yo mejor me pongo pila No se que me van a chipotear la cara Y ahí empezó la gente A tirar chipotazos Mamá Y aparecían karatekas Pero de repente Una viejita cayó en el suelo Y cayó la viejita Hacia la parmilla Y iba una vieja loca Grintando Va de brincar Y brincar Y brincar Y cuando llega Donde estaba la viejita ¡Pam! Se le para en la panza A la pobre La mató Está deshaciada Dije Yo viendo A ver si le movía la panza A la señora Y si al rato Dije Está viva la viejita Otras empiezan a brincar Y a rocanrolear Hacen las cabezas Como que van rocanrolear Y empiezan a rocanrolear Y a veces rocanroleando Con unos grandes aretes Con una falda Que enseña el calzón Por delante y por detrás Y uno dirá Al diablo Con esa payasada El Espíritu Santo Es un Dios de orden No habita En templo sucio Él sabe Donde mora Seguimos Se me apagó El teléfono Pastor Ya no sé Si voy igual Dios lo apagó No se le acabó No se le acabó La cara Tiene que ser Bajo la unción No bajo la emoción La gente Hermanos Canta Pero a veces No canta No canta bajo la unción Sino bajo la emoción Dese cuenta Yo no sé Si usted se ha dado cuenta Pero a veces El cantante Cuando sube al altar Y agarra el micrón Cuánto dicen Aleluya Cuánto dicen Gloria a Dios No se quede callado Dele palmas a Cristo Glorifique a Dios Y es una metralleta Hermanos Pero cuando Él está sentado Ahí en la silla Así está Miren Solo le hace falta El sombrero negro Y un cigarrón en la boca Para que se parezca San Simón Así Yo les pregunto Pues donde está la unción Pues donde está El Espíritu Santo Abajo O arriba del altar No señores Ni abajo Ni arriba El Espíritu Santo Lo cargo yo Y si lo cargo yo Cuando estoy sentadito En la silla Allá me estoy gozando Subo aquí arriba También me gozo Porque yo soy el portador Del Espíritu Santo de Dios No sé Yo aquí no vi Que estaba hasta allá Pero la mayoría de grupos No cantan Ahí están Los tomo aliados La unción Es algo incomparable Iglesia La unción No se compara Ni con las drogas Que existan En la tierra La unción Es algo Mis hermanos Que cuando yo Tengo la unción Y oro por un enfermo No necesito Estar gritando Y quedándome Hasta sin saliva Y que hasta Se me salen las venas No Como hoy en día Hay gente Que cuando va a orar Por un enfermo Ahí están Va a deschapalear Va a aplaudir Fuera 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 Y de repente Y de repente Al demonio Y de repente Y de donde venís Y quien te mando Solo falta que le pide El número de teléfono Al diablo Y lo bañan Y lo bañan Y lo bañan de aceite Sabes Y para freído Pero lo bañan De aceite Ese es el problema Cuando no hay unción Del Espíritu Santo Termino con esto La unción Del Espíritu Santo Es la que me hace Apartarme De lo malo La unción Del Espíritu Santo En la que me redargúe Y me dice No lo hagas No lo hagas Jehu dice la Biblia Entró a la ciudad De Jezreel Y cuando Jezabel Escuchó Que Jehu iba entrando Dice que Jezabel Inmediatamente Se pintó la cara Se arregló el pelo Y se asomó A una ventana A coquetearle Al siervo de Dios Si Jehu Hubiese ido Con la lámpara apagada Sin la unción Del Espíritu Santo ¿Qué cree que hubiera Dicho Jehu? Hola Que mamasota Que curvas No le da vergüenza Hermano Estarle besando la boca A una mujer En pantalonada No le da vergüenza Mejor besarle la boca A otro hombre Cochino Ay mi vida Y en pantalonada Esa vieja mañosa Pero como Jehu Y lleno Del Espíritu Santo Llevaba la lámpara Encendida Dice que cuando miró Jezabel Dice la Biblia Que dijo Agarren esa maldita Y mátenla Porque cuando Si anda con la llama Encendida El pecado Se aborrece El pecado Se detesta Por eso señorita Si a ti te gusta El pecado Es porque la lámpara Ya se te apagó Ya te quedaste Sin aceite Pero mientras hay vida Hay esperanza Pablo le dijo A Timoteo La llama que hay en ti Reavive el don Del Espíritu Santo Porque Pablo Se dio cuenta Que Timoteo A pesar que era pastor Ya se le estaba Apagando la llama Del Espíritu Santo Mientras el pastor Se mantenga Con la llama Encendida La unción No celebra Ni día de la madre Ni día del padre Ni Halloween Ni Nochebuena Ni ninguna basura Del diablo hermanos Cuando ya no hay unción Se hace cualquier locura A fin de entretener A los jóvenes Hermanos y hermanas Los invitamos El día de mañana Estará una campaña Re buenísima Y tendremos al payaso Pim, pim, pom, pom Y pum, pum Porque como no hay unción No hay palabra Lo que hacen Es traer payaso Para entretener A los cabros De las iglesias Imagínese usted A Pablo vestido De payaso Imaginémonos A Cristo vestido De payaso Como ya no hay unción Ahí están Las dancistas Pero no son dancistas Pero no son dancistas Estas muchachas Que están Ta, 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 tan Y ta, 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 tan Eso no es danza Eso es coreografía Y la coreografía Son bailes dedicados A los dioses egipcios Conozco la danza En el espíritu Hermano Y he visto gente Danzar en el espíritu Pero la danza En el espíritu No se practica Cuando usted siente Ya está danzando En el espíritu Santo de Dios Póngase de pie ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está prendida? ¿Está encendida? ¿Tienes el aceite suficiente? ¿Sabes por qué Ya no te dan ganas De orar? Ni cuando comes Ni cuando te acuestas Mucho menos cuando te levantas ¿Sabes por qué? Porque en ti ya no hay aceite Y ten cuidado hermano Porque un cristiano Sin aceite Es como un carro Sin gasolina Acuérdate cuando a Sansón Se le fue el espíritu santo O sea El aceite de su vida Acuérdate que Sansón Después era el hombre Más valiente Y más fuerte Ahora Sansón Está sirviendo De juguete De los mismos Diablos y demonios Que existen En la tierra Mi hermano El día de mañana Tú te quedas sin aceite Estás corriendo Gran peligro en tu vida Por eso Jesús dijo Velar y llorar Para que no entréis En tentación El día que descuides La oración Descuides el ayuno Descuides el espíritu Espíritu santo Eres una presa fácil Delante de Satanás ¿Cómo te consideras Delante de Dios? ¿Con la lámpara Encendida? Padre muchas gracias Si quieres Dígale gracias a Dios Y si se molestó Pues igual Dios es Dios Yo entiendo La palabra es dura Pero acuérdate Que dice Dios En Deuteronomio 8 Que Dios Que Dios al hijo Al que ama Lo corrige Si esta corrección Viene a tu vida Es porque tienes Un padre que te ama Si Dios fuese Un Dios alcahueta Que hubiese sido Para tu casa Tal y cual entrastes Pero dale gracias Y yo predicara Algo que yo mismo No lo vivo Hermana Si tu crees Que el aceite Se te está terminando Por eso ya no Ahora ya no ayunas Cuanto tiempo Tienes de no ayunar Y antes Te acuerdas Que sacabas Hasta 4 o 5 días De ayuno A la semana Cuanto tiempo Tienes de no ayunar Es que la lámpara Se te está apagando Por eso te gusta Ver pornografía Por eso te gusta Escuchar música mundana En tu teléfono Porque tu lámpara Está apagada Porque si la lámpara Estuviera encendida El espíritu No permitiría Que tu hagas Lo que hoy Estás haciendo Barón ¿Sabe por qué Piensa dejar a tu esposa Para irte con tu amante? Porque la lámpara Se te está apagando La lámpara Se te está apagando Padre muchas gracias Bendice la vida Tu siervo Padre Mi hermano Pastor Que me ha hecho Esta invitación Tu siervo Mi hermano Pastor Daniel Los hermanos Quienes colaboraron Para esta obra Multiplícaselo Dios mío Multiplícaselo Que nunca les haga Falta trabajo Pero sobre todas Las cosas Dale salud Para que puedan Seguir trabajando Pero sobre todo Papá Que un día Juntos entremos A la patria celestial Bendiga esta congregación Prospera los más Y más Y que se cumpla Tu palabra En ellos que dice Amado Yo deseo Que tú seas prosperado Y que tengas salud Así como prospera tu alma Muchas gracias Padre eterno Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén